Hola, hola hermosos seres de luz, feliz instante. Hoy estamos por aquí conociendo una nueva ciudad, bueno, un pueblito de Chile. Y yo quiero aprovechar el estar aquí para comentarles algo. Yo tengo una misión en esta vida. Y mi misión es comunicar, la comunicación. Es poder comunicar todas las cosas que yo he aprendido y que me han ayudado a crear un estilo de vida saludable, mental, física y espiritualmente. Y mi única intención es ayudarlos a ustedes a conectar con ese aspecto. Mi misión es comunicar. ¿Pero qué pasa? Después de la muerte de mi hermana, yo me cuestioné muchas cosas. Porque bueno, uno también es humano, ¿no? Y para nadie es un secreto que cuando tú pierdes a una persona que es muy importante para ti, es como que tu vida se transforma porque la manera en la cual la ves también se transforma. Una de las cosas que pasó es que en ese momento en el que eso ocurrió, estaban ocurriendo muchas otras cosas en mi vida. Y yo tomé una decisión un poco apresurada de pausar las actividades de la escuela y dedicarme solamente a vivir mi proceso. Sanar, sobre todo mi parte física que estaba bien afectada. Hoy, ya los problemas de salud son algo del pasado. Ya no son algo que yo estoy viviendo ahora. Y ahora mismo la realidad, mi realidad, es totalmente diferente. Sé que soy un alma teniendo una experiencia humana, pero también soy una persona que ha tomado la decisión de ser feliz a pesar de las cosas que le han pasado y me he dado cuenta que la felicidad no es algo que ocurre ni tampoco es algo que se busca ni se persigue, sino que es algo que se elige cuando eres consciente. Es por eso que he reabierto la escuela. Ustedes saben que en los últimos años estuve solamente entregando cursos gratuitos. Eso todavía va a seguir ocurriendo. Lo único que va a cambiar ahora es que la escuela reabrirá sus puertas y tenemos una membresía que se llama la membresía del alma donde yo les voy a estar compartiendo todas las semanas, todos los meses y prácticamente todos los días meditaciones, afirmaciones, ejercicios espirituales, cursos, todas las herramientas que ustedes necesitan para vivir una vida conectada a su espiritualidad y sentirse realmente felices y plenos con los que ustedes están viviendo. No sé cuál es la razón por la cual yo no estaba compartiéndoles esto, pero creo que también estaba entendiéndoles, entendiendo la comunidad, entendiendo lo que ustedes quieren y esperan de mí y viendo cómo yo podría brindárselos. Y en este punto, que ya es una realidad, yo lo que quiero es invitarte a que formes parte de nuestra escuela, ya sea como un miembro para tener acceso a todo o simplemente asistir al curso gratuito con el que tú te sientas más identificada o identificado. No hay nada más bonito que hablarles a ustedes de estas cosas y que ocurran este tipo de vainas. Incluso esas cosas las aprendemos, el significado espiritual de las cosas simples que nos pone la vida constantemente allí para guiarnos. Así que si tú estás listo, estás lista, preparada para convertir la espiritualidad en un estilo de vida, para aprender a amarte, recuperar tu salud física, mental y espiritual, alinearte con los deseos de tu corazón, reprogramar tu mente y convertirte en un imán, atractor de todos tus sueños, este es el sitio donde vas a encontrar todo eso y más. Así que si esta información resuena contigo, escríbeme y seamos juntos parte del cambio en el mundo.